Ahí estuvieron los compañeros del área de producción generando todo un contenido con la gente de Curoso y compañía. Del mismo modo nos trasladamos hasta el stand y las actividades impulsadas por Agrosol, servicios agropecuarios. Una gran dinámica demostrada en la tarde de ayer de la Expo Pioneros. Hoy continuaba también muy importante todo lo que se llegaba a mostrar a través de esta gran empresa Agrosol. Veamos la nota. Agrosol Paraguay S.A. es una empresa de biotecnología de origen nacional dedicada a la fabricación y comercialización de productos biológicos para agricultura y ganadería bajo el lema de soluciones agropecuarias. Y con un gran despliegue en materia de exposición brinda una excelente presentación en estos días en la Expo Pioneros. Vamos a presentar el biocilo que es un inoculante, digamos, que básicamente vendría a ser como la frutilla del postre, digamos. Podemos hacer muy bien nuestro trabajo, podemos preparar bien el suelo, seleccionar bien la semilla, tanto sea de maíz como de sorbo o de cualquier forraje. Nutrir bien esas plantas, tener un excelente desarrollo, tener un excelente corte como lo estábamos viendo con maquinaria de alta tecnología. Pero si al momento de guardar nuestro forraje lo hacemos mal, digamos, perdemos todo el trabajo que se hizo o se pierde gran parte del trabajo, aunque nosotros no nos demos cuenta, digamos. Porque muchas veces el productor quizás no se da cuenta que está perdiendo gran parte de las propiedades, de todo el trabajo que hizo durante todo el tiempo, todo el ciclo del cultivo. Porque aparentemente el productor puede ver que el encilaje está ahí y que le da a los animales, los animales lo aceptan, comen. Pero quizás ya perdió mucho del potencial que tenía ese forraje para alimentar a sus animales, digamos. Entonces, básicamente lo que nosotros producimos es un inoculante con una concentración de microorganismos, de bacterias, en este caso ácido lácticas, que sumando un poquito a lo que decía el ingeniero hace un ratito, permiten rápidamente bajar, hacer descender el pH de nuestro forraje para lograr de esta manera una rápida conservación. Que eso es lo que ofrece el inoculante, básicamente es una herramienta que nos permite asegurar la conservación del forraje. Básicamente es eso. Y eso es lo que cumple nuestro producto. ¿Por qué? Porque tenemos un producto, digamos, seleccionado, con microorganismos seleccionados en laboratorio, conocidos y suministrados en la cantidad correcta para lograr una perfecta conservación.